El estado de nuestra boca, de nuestros dientes, tiene que ver o incide en nuestra salud en general, porque la salud tiene que ver con un estado de bienestar, según la Organización Mundial de la Salud, bienestar no solo físico, también mental y social. Entonces, si nosotros no tenemos nuestras piezas dentarias, nuestra boca en buen estado, difícilmente vamos a sentirnos plenamente saludables. La cual no tiene que ver, no es una relación directa con lo estético solamente, sino... Exactamente, porque podemos tener una dentadura que en apariencia está linda. Por ejemplo, hay personas que cuando tienen poder adquisitivo para hacerlo, pagan por las carillas dentales. A los usan a Jiménez, digamos. Y tal vez, me explicaba la especialista que consulté en esta oportunidad, que eso no está relacionado directamente con la salud, que no son sinónimos. Es decir, estética dental es una cosa y salud bucal es otra cosa. Es uno de los conceptos acerca de los cuales habló la odontóloga Valeria Maida en la nota que vamos a ver a continuación. En la zona y en el mundo, las enfermedades más frecuentes, odontológicamente hablando, son las caries dental, las enfermedades periodontales. Las caries dentales afectan, te diré, casi a un 90% de la población. La enfermedad periodontal, que la gente es la que menos conoce, son las enfermedades que afectan a los tejidos de sostén de los dientes. Encía, hueso, y van desde una simple gingivitis, que es el sangrado de las encías, hasta la pérdida de los dientes porque se pierde toda la canasta ósea que sostiene al diente. Las enfermedades bucales tienen múltiples factores, no hay ni uno ni dos, son varios. Hay factores generales que dependen de cada persona, de su genética, de su estado óseo, de su flora bucal. La ingesta, de qué se alimenta esa persona. Por supuesto, sabemos todos que los azúcares, no solo los azúcares, los hidratos de carbono también son factores predisponentes a enfermedad. Y, por supuesto, la higiene. Hay una buena boca, es importante por muchas razones. Es nuestra presentación, es con la cara visible nuestra. A todos nos gusta tener dientes lindos y en los posibles blancos. Todos mis pacientes hicieran dientes muy blancos. Favorece a una mejor masticación, a una mejor trituración de los alimentos. O sea que es parte del sistema digestivo, una parte muy importante del sistema digestivo. Y por la salud en general. Tenemos una buena salud bucal, tenemos menos bacterias en la boca, menos infecciones de orden general. Menos dolores, tenemos una mejor vida. En cuanto a los hábitos, siempre me pregunto por qué es tan difícil lograr hábitos saludables. En todos los aspectos, no solo en el odontológico. Yo enseño a todos mis pacientes a cepillarse los dientes, no solo a los niños. Porque me doy cuenta que los adultos tampoco saben cuidarse. Mucha gente viene muy rehabilitada y sin embargo no sabe cómo cepillar bien sus prótesis, sus coronas. Cómo cepillar sus encías.